Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Seguimos con la serie de FIFA Director técnico Y vamos contra el azul Estamos contra el azul Vamos a ver que tal nos va Recuerden que si te esta gustando la serie Me ayudas muchísimo con tu like Tu suscripción al canal, claro que si Y así tenemos nuestra alineación Funes, Funes, Funes Arrancaremos con Funes, no Lozano todavía está ahí en En su plena lesión Muy bien, muy bien Recuerda que si te esta gustando la serie Me ayudarias también recomendándola O recomiéndame a algún jugador Hola, hola, como están Con ustedes Fernando Palomo Acompañado como siempre por Mario Voy a ir, voy a contratar Estamos ansiosos para que comience Llegaremos a la liguilla Lindo partido que nos tiene el fútbol hoy Enfrenta a Monterrey Contra Cruz Azul Presten atención a sus pantallas Porque ahí le mostramos al once del equipo local La disposición táctica que hoy utilicen es un 4-3-3 Un falso nueve Una referencia de carga al cañón Mambita lo feo que le han pegado a la pelota Y ahí se echó Qué torte Qué torte Pero bueno Sigamos, sigamos Pineda Va muy bien Pineda Caraglio Adrián Aldrete Aldrete va Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Le llega la pelota Va a tener complicado quedarse con la pelota Lo ha hecho para seguir con el balón Pineda Pineda Atentos que lo están ahogando con la presión Esta puede ser buena Y así pastea Y así rechaza Parece que el árbitro lo ha visto a bien Será córner El último al tocarla fue un defensor Fue una repetición Claro que sí Tom, papá ¿A dónde? No aparece el centro El córner que llega al área No, bueno, no Tiro de Quina que no pasa de la intervención del portiro Mientras me termina Ya venimos preparados a este compromiso que anticipa ser un festival goleador En esta casa se marca Ida Montones Bueno, mira Acá tenés razón, eh El arsenal ofensivo que tiene este equipo es impresionante Vamos a ver cómo se comportan hoy Sentimos sinceros González Va la pelota larga y parece que va a llegar Con permiso Se acerca el primer poste Llegó la bocha al área y la rechazan Oterucho Haciendo pase Arturo González Caraglio Yoshi Mario Tun No, bueno, no, bueno Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Qué buen servicio lo deja de Caragol Mete el balón largo para que la jueguen Qué buena Tuve un tape de balón La atapó muy bien Durlan Pabón Durlan Pabón Durlan Pabón Uy, la recuperó muy bien, eh La tranquila para el arquero Muy bien Ahí nos estamos desesperando Porque no estamos viendo el gol Esperábamos más La verdad Arturo González Arturito González Se la pasan a Cantú Nuevamente a Cantú 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 Uy, muy bien Se mete la trayectoria de la pelota La atapa, pero queda ahí Ahí está el golazo Recuerda, recuerda, recuerda 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 Para poder llegar a esa Copa Latina Estamos viendo la repe Un papá Marquillazo Y así Durlan Pabón llega a los cuatro gones En la liga Qué bueno Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Ahí lo encontró bien Metido entre líneas Atento a que se viene una ocasión Taparon muy bien Lejos de su área Y estamos más tranquilos Estamos muy Muy tranquilos ya Ok, ok, ok Llegar de este lado Llegar de este lado Juegan el fútbol con las manos Ahora Quién sabe quién Queríamos hacerle el paso ¿Qué está haciendo? La máquina, Marito ¿De qué? La máquina se me entera De la cruz azul Muy chiste Valor interceptado No ha completado la jugada Fue el comentario Buen sí Oh, corre, 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 corre Corre Gutiérrez Quitatelo Bien, pase Bien Vamos a este lado Señores Qué fuerte Mata al centro Uy, en el bueno Corona Muy buena Corona Muy buena Corona A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Muy pase Uy, la finta Martín Cauterucho Ahí tapamos Y Aquí tranquilitos y sencillitos para Barovero Y así hacemos tiempo Para irnos al descanso Con un gol a favor De nuestro Monta Uy, bajan No puede ser No controlamos el balón Fácil recuperación del balón Bien, todos de este lado Muy bien Gutiérrez Uy Ah, faltísima Ah, no puede ser Señor árbitro Le están sumando Dos minutos de agregado Slejt Slejt Está ciego Árbitro Bien De este lado Corlan Llega muy bien A reventarla Que la toque Que la toque Que la toque el de luz El azul El árbitro que dice Y así terminamos El primer Veamos las caras de angustia Del Barovero Vamos a ver Qué tenemos En la banca Vamos a ver Bien Todos De regreso Todo en orden Señor árbitro Este equipo Este equipo que no pudo concretar Nada en el contragolpe Adrián Aldrete Aldrete Y recuperamos Y llegó a la pelota Y le costó mucho Ahí le llega la pelota Y también la marca Controla bien la pelota Que no puedes controlarla Señor Gutiérrez Habil es hurtado Han sido pacientes Y juegan Espectacular traslado No puede ser Qué paso Qué buen pase Qué buenos reflejos De corona Ah Faltísima Y no le alcanza Nada Uy Uy Qué bueno Corona Uy Nos quedamos colgados Tranquilos Todos Dice Barovero Vamos a poner A Rodríguez Y ahí se ve La Ola Vientos Eso dale más minutos A los chavales Orbelín Pinera Rafael Vaca Lichnowski Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Hijo No va a nadie Bien No fue a nadie No fue a nadie Uy Qué buen rechazo Otra vez Finalmente Se ha terminado El peligro Cuando la jugada Prometía Vaca Sale Vaca Uy 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 La saqué Es el más seguro Que la haya sacado Vamos a ver La repetición Lanzó Bien Sí La sacamos Horrible Horrible El disparo El despeje De corona ¿Qué estás Intentando Señor Rodríguez Algo Me dice Que alguien Quiere la pelota Caraglio Lichnowski Bien 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 Unos pases Está haciendo La cruz azul Orbel Impinida Se viene Está acompañado Ahí está Alejandro El peligro Está por el espote Y desde abajo Baro Vero Diciendo Y gritando Que hay porteros Señores Ok Alcanzamos A correr Alcanzamos A correr Se la pasa José de Jesús Corona Y no tiene otra más Que despejar Golazo No los escucho Dice Alfonso González Recuerda que si te está gustando El partido Me da muchísimo Con tu like Miren nada más Qué error Y era complicado Errarlo Porque realmente El partido Y todavía Corona Brincando Y con esto El marcador Está Dos goles A cero Así es Pablo César Aguilar Estamos desarmando A la máquina Orbelín Pineda Ahí se viene Y lo va a tener Era buena La intención Pero les cortan El balón Con algo No está a gusto El técnico Visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Uy 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 La agarramos Con la chueca Mira donde se fue Bien Este lado Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Muy buen balón En la espalda De la defensa Saltísima Esa pelota Es para el arquero Qué fácil Que le llegó Enamorando Con su fútbol No falla un pase Apuntemos Dice Baruera Tranquilos Que es mi balón Y despegar Señores Y no hay forma De sacársela Lichnowski Y se ve Se ve que están Haciendo Se gola Se ve En el azul Bien Funcionó La presión Ahí Sale Cauterucho Ah Se me olvida Con cuárdale Aquí Ahora sí Vamos a poner Barriento Alvarado Un momento Arturo González Arturito González Ya van 38 minutos De la segunda parte Uy sí Tírale Nada señores Nada Recuperando muy bien El balón Los del Cruz Azul Haciendo en la contra Han llegado muy bien A quedarse con la pelota Le bajé el balón Al azul No puede ser Oportuna intervención Levantando el balón ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dicen defensa Orbelín Pineda Ahí está para cruzarla Una pelota regalada Ahí lo encontró bien metido Entre líneas Que se vieron en ocasión Ahí está La diferencia Entre descontar El marcador Y seguir Esperanzado Un milagro Y no se le dio ninguna No pudo acortar La diferencia Y le pegó Tan mal Pobre El árbitro Les está dejando Tres minutos Más por jugar Con permiso Aquí se Y Manos de mantequilla Y le queda Le queda A Rodríguez Nada más Empujando a la señor Vamos a ver La repe Por favor Y que Más que buen pase Si No hay arquero Marito Sí Nada De mantequilla De Fui Corón Sorprendente Que ante semejante Repaso Hayan dejado Que el partido Llegue a su final Me sorprende De verdad La va a cruzar Ahí va avanzando Por la línea Y así Terminamos El partido Muy 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 Seguimos Avanzando En el tiempo Ahí se ve que ganó Toluca En el minuto Treinta Tigres Con Tapachuca En un empate Vamos a la red De defensa Claro que sí Vamos a provocarlos Podemos irnos a Málaga Podemos hacer El intento De irnos a Málaga Pero no lo sé No lo sé No lo sé Así que Hasta aquí Vamos a dejar el video Recuerda Dale like Compártelo Y me darás muchísimo Con tu suscripción Así que Nos vemos La próxima